Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy son los remedios naturales para reducir los nódulos en nuestras cuerdas vocales. Y esto lo vamos a ver porque nos habéis pedido que hagamos un vídeo sobre los nódulos en las cuerdas vocales, así que en este vídeo vamos a ver. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un nódulo en la cuerda vocal y un pólipo? Segundo, ¿cuál es el tratamiento más efectivo? Y tercero, ¿cuáles son estos remedios naturales que no curando los nódulos de nuestras cuerdas vocales sí que los pueden reducir y hacer que nuestra voz sea pues mucho más aterciopelada, ¿de acuerdo? Así que estás atentos porque comenzamos. Mirad, es bastante frecuente que en diferentes profesiones en las que se tiene cara al público, pues aparezcan nódulos en las cuerdas vocales. ¿Qué es un nódulo? Pues no es más que el engrosamiento de la piel que recubre nuestras cuerdas vocales. Nosotros tenemos las cuerdas vocales, que son dos, aquí, a esta altura, y entonces, con diferentes usos de la voz, pues gente que tiene que hablar mucho, gente que grita demasiado, gente que hace un mal uso de la voz, cantantes, profesores, gente que tiene que dar conferencias, etcétera. Por ese uso continuo de la voz y por otros irritantes como es el humo del tabaco, la contaminación, pues hace que aparezcan nódulos en las cuerdas vocales. ¿Qué es lo que notan los pacientes con nódulos? Pues lo primero, que la voz empieza a ponerse mucho más grave. En segundo lugar, que tienen una voz entrecortada. Tercero, que aumenta la carraspera, tienen que, para poder hablar correctamente. Incluso algunos casos, en estados mucho más avanzados, lo que les ocurre es que tienen incluso un dolor que les va desde oreja hasta oreja. La diferencia entre un nódulo y un pólipo es que el nódulo es un engrosamiento, un aumento del tamaño. Es como si fuera un callo, para que os hagáis una idea. Y el pólipo ya es algo más. El pólipo es un engrosamiento, pero que ya está pediculado. Y es también, pues como se conoce, como edema de reinque, etcétera, etcétera. Es importante ver esta diferencia entre los nódulos y los pólipos, porque aunque son procesos benignos, sí que el especialista en otorrinolaringología nos debería echar un vistazo para ver que no existe ningún otro proceso más. ¿Cuál es el tratamiento de estos nódulos en las cuerdas vocales? Pues ya os he adelantado que es el especialista en otorrino el que tiene que vernos estos nódulos y con un fibrobroncoscopio nos va a echar un vistazo, nos ve esos nódulos, se diagnostican y el tratamiento va desde terapia educacional de la voz, es decir, terapeutas que nos enseñan de nuevo a utilizar nuestra voz y que lo hagamos de forma correcta, hasta tratamientos quirúrgicos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para extirpar ya sea el nódulo en la cuerda vocal o el pólipo en el caso de que exista. Y luego también existen tratamientos médicos como son los corticoides, que lo que van a hacer es reducir esa inflamación que tenemos en nuestras cuerdas vocales. Pero claro, antes de pasar por todo esto, lo ideal sería utilizar diferentes remedios que podemos tener en nuestros domicilios para poder reducir que el nódulo vaya más y no tener estos nódulos en las cuerdas vocales. En primer lugar, uno de los que os va a venir a la cabeza es la miel. Y efectivamente, la miel junto con zumo de limón mezclado lo que va a hacer es que tanto el uso de la vitamina C que tiene el limón como la miel, lo que nos va a ayudar es a favorecer el paso del aire por esas cuerdas vocales y va a reducir la inflamación que tengamos en estas cuerdas vocales. Pero luego hay otros tipos de infusiones que os van a llamar mucho la atención y vas a decir, uy, ¿esto puede ser? Pues sí. La segunda que os quiero comentar es la infusión de salvia y yatén, ya que tienen un efecto suavizante que hacen que reparen la mucosa que tenemos, esa mucosa que recubre nuestras cuerdas vocales. Por lo tanto, estas infusiones de salvia y yatén pueden ser necesarias y favorables para reducir nuestros nódulos en las cuerdas vocales. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues mira, hay otra planta que es muy curiosa y es muy llamativa y es la planta que se conoce como la agrimonia. Es una hierba que suaviza la voz y que ayuda a aclarar la garganta y además pues también se consiguen eliminar un poco todas estas toxinas que tenemos de la contaminación. Por supuesto, aquellas personas que fuman tienen que dejar de fumar para no seguir produciendo esto. Pero una preparación, una infusión de agrimonia, también se ha visto que reduce estos nódulos en las cuerdas vocales. El cuarto que tenemos y que también se puede utilizar en estos casos es los alimentos que tienen efecto antiinflamatorio, como son los alimentos ricos en omega 3. Ya sabéis que porque tiene estos productos que es el alfa linoleico, que lo que va a hacer es mejorar toda esa inflamación que tenemos en nuestras cuerdas vocales. Claro, algunos diréis, omega 3, pescado, pero a mí no me gusta. Bueno, pues que sepáis que hay suplementos nutricionales ricos en omega 3 y otros productos que tenemos de las plantas que son ricos en omega 3 y que podemos utilizar. Ya sabéis que hicimos un vídeo sobre los alimentos ricos en omega 3, lo podéis consultar en el canal para conocer más tipos de alimentos que podemos consumir para consumir omega 3 y tener este efecto beneficioso sobre la inflamación en nuestras cuerdas vocales. Otro de los productos que sirve como remedio natural es el jengibre. Claro, ya hicimos también un vídeo sobre el té de jengibre, miel y limón. Pues si utilizamos los tres quizá sea el mejor remedio natural para esta ronquera, estas molestias que tenemos y reducir esa inflamación que tenemos en las cuerdas vocales y evitar que llegue a formarse un nódulo como tal. Pues si hacemos una infusión con jengibre, miel y limón, miel sobre hojuelas porque juntamos tres productos, uno antiinflamatorio, otro con vitamina C y uno que nos va a suavizar todo el paso por la por nuestra garganta para reducir esta inflamación que se produce en las cuerdas vocales. Y nada más, hasta aquí todo lo que os quería contar sobre estos tratamientos que son los nódulos en las cuerdas vocales y cuáles son los tratamientos tanto médicos, quirúrgicos como los remedios naturales sobre ellas. Si os ha gustado el vídeo, por favor compartidlo como siempre en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.